Bienvenidos a este su canal con las cartas españolas. Mi nombre es Alejandro Mayor y estoy aquí para dedicarle este video a unas personas que fallecieron y que entre ellas se llama Kobe Bryant. Su hija, sus amistades, que en paz descanse y hago este video con mucho, mucho respeto. Mucho respeto a sus familiares, a sus seguidores, sus seres allegados, su esposa. Posiblemente están pasando por una pesadilla en este momento. Estoy haciendo este video porque muchas personas me enviaron la petición de que lo hiciera. Que quieren saber qué pasó, si hubo algo anormal o si fue natural. La despedida de Kobe Bryant, de su hija y de sus amistades. Así que por esa razón estoy haciendo este video y voy a tirar las cartas y las voy a leer así mismo como salga y podré compartir con ustedes la información de las cartas. Kobe Bryant, que tu alma descansa en paz y mi pésame para todos sus familiares. Hago esta lectura con mucho respeto. Así que vamos a ver cómo sale en las cartas. En estos días o días anteriores de la partida de Kobe Bryant, hubo muchos mensajes, mucha gente que lo ha criticado, mucha gente que lo ha envidiado mucho y aparentemente incluso lo envolvieron con algunos problemas personales, con seres allegados o seres queridos. Las mismas personas que le han envidiado lo pusieron en una situación de estrés con sus seres allegados. Hay muchas personas que piensan que su esposa tiene algún secreto, que su esposa tomó una decisión o que su esposa se comunica con alguien más. Realmente esta es la verdad y le voy a mostrar. Esta es la esposa que se entiende porque ella lo quería mucho a Kobe y esta es una persona que se interesó en la esposa o que está interesado en la esposa pero en realidad no está interesado en la esposa. Está interesado en esto. Aunque esto no es un momento que esto, verdad, ella le vaya a dar al lugar de estar hablando con nadie. Simplemente que hay personas que son así porque no respetan el duelo y se ve de esa manera en las cartas. Bueno, aquí se ve en las cartas donde dice que una organización una organización quería algo de él. aquí me refiero con organización organización es un equipo una compañía o vamos a decir un grupo de personas que están trabajando y que estaban pensando cómo poder obtener algo de él. vamos a analizar estos números más a fondo o si se mira que él tiene o pues tenía muchas propiedades de todas esas propiedades hay unas tres propiedades que van a haber problemas para identificarlas o que posiblemente van a haber problemas para que se puedan vender o traspasar pero si se ven bastante propiedades muchas propiedades también se ven las cartas que una de las decisiones por las cual él se retiró del baloncesto es porque había unas presiones de envidia y que no quería bregar con esa presión él dijo pues ya estoy cansado ya yo me puedo retirar y él se quería dedicar a su familia quería dedicarse incluso a hacer donaciones dedicarse también a hacer ayudas a personas que necesitaban sus ayudas pero realmente lo que lo motivó en sí lo que lo empezó a motivar para que él se retirara era la envidia que le tenían a él aquí se puede visualizar que él pensaba hacer dos viajes más de cuando pasó el accidente él quería compartir con estas personas pues él después de esto él se iba a dos viajes según las cartas no estoy yo enterado cuáles eran los planes de él pero en las cartas está saliendo de estos dos viajes hay una mujer del grupo que mencioné anterior como un grupo de personas que querían algo de él y hay una mujer que trabaja en ese grupo que tiene mucha responsabilidad de lo que querían de él como si querían algo material de parte de él es difícil poder visualizar en las cartas realmente que querían si se ve que querían algo material posiblemente unas tierras también se puede visualizar que él estaba pensando armar o crear un parque o un lugar donde fuera recreativo a nivel de deporte y que aparentemente iba a estar listo para abrir o el mes de julio si acaso lo hizo puede ser que eso fueron los meses donde lo realizó yo realmente no conozco de la vida de Kobe Bryant no veo televisión no veo deporte porque pues yo trabajo mucho me encantaría realmente porque después de su muerte las cosas que he podido presentir se ven muy especiales lamento tanto la pérdida de él de su hija y de sus amistades es muy lamentable dice que habían dos personas que estas dos personas deseaban que él no existiera como un deseo por lo que se puede visualizar en la carta hay dos personas que querían que Kobe estuviera retirado como que no estuviera alrededor yo le voy a preguntar a las cartas si lo de él fue verdaderamente un accidente o no para que de una vez culminemos con este tema porque están saliendo muchas cosas que son personales y información este que son reservadas bueno dice las cartas que Kobe presentía que iba a fallecer y que lo dejó saber de diferentes maneras hay una persona que removió algo que no tenía que mover realmente estos son temas que son muy delicados ahora lo único que le puedo decir a ustedes pues que he cumplido mi misión en darle las informaciones que se pueden ver en las cartas hay algunas opiniones que no la voy a decir primero por el respeto y también por consideración a la situación como se maneja en estos momentos les mando muchas bendiciones a todas estas personas que han apoyado a los familiares también a sus familiares de Kobe Bryant mi más sincero pésame para todos ustedes que ustedes puedan encontrar la paz y que puedan tener mucha fuerza para sostener todo este difícil proceso que Dios me los bendiga y que la paz esté con todos ustedes la paz la paz Gracias.